Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, qué gusto poder compartir contigo este audio. Te saluda Héctor Salazar, soy misionero de Palabra de Vida aquí en Guatemala, junto a mi esposa Rosemary y mis dos hijas. Gracias. Acompáñenme ahí hoy en nuestra Hora Silenciosa. Estamos en Mateo capítulo 19, versículo 13 al versículo 22. Voy a usar la nueva traducción viviente para leer este pasaje. Y la Palabra de Dios dice así. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Paréntesis, no me parece extraño esta actitud del ser humano que toman los discípulos, siempre tomando atribuciones o derechos que no corresponden. Cierro paréntesis, sigamos. Versículo 14. Hasta aquí el pasaje paralelo en Marcos capítulo 10, versículo 16 me gusta porque dice que Jesús toma a los niños en sus brazos. Y este gesto para mí me da una imagen de que Jesús no andaba con prisas, no andaba con apuros. Él quiso dedicarle tiempo a los niños. Versículo 16. Alguien dice, se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna. ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Y ahí la traducción Reina Valera, 1960, aquí menciona que es Dios. Y sigue diciendo, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posiciones y entrega el dinero a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que encuentro en este pasaje? Bueno, del versículo 13 al 15, me parece que Jesús quiso remarcar en la mente de los discípulos una enseñanza que me parece que no habían entendido. ¿Por qué? Porque si regresamos a Mateo, capítulo 18, versículo 5, Jesús les había dicho, Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Ahora, volviendo al capítulo 19 en el que estamos, ¿qué acaban de hacer los discípulos? Dice, versículo 13, que los discípulos estaban reprendiendo, o sea, se pusieron a corregir a las personas. O incluso, por la idea de esa palabra en el griego, estaban prohibiéndole a los padres, dice esta traducción, que llevaran a los niños a Jesús. Por eso, Jesús tiene que decirles, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, no se los impidan. Y sabes, a lo largo del tiempo, desde este momento hasta el día de hoy, de alguna forma a veces sigue sucediendo lo mismo. Tal vez, y yo me incluyo, detenemos o le impedimos a los niños que lleguen a Jesús. Y la pregunta sería, ¿cómo? Tal vez en nuestro hogar, los que somos padres, no leemos con nuestros hijos la palabra, o tal vez no oramos con ellos. Ahí, de alguna forma, estaríamos impidiendo un acercamiento. Tal vez formamos parte de un liderazgo en nuestra iglesia y no se apoya a los maestros de niños o a la escuela dominical, no sé. Entonces, tal vez también somos maestros de niños y no nos preparamos con excelencia para darle la clase a los niños. Y tantas formas en las que nosotros, los adultos, pudiéramos estar impidiendo un acercamiento de los niños a Dios. Ojo, cuidado con eso. Recordemos que Jesús dijo, dejen. Y quisiera atreverme a parafrasear la misma idea como diciendo, hagan lo que esté a su alcance para que los niños, incluso para que sus hijos, lleguen a estar con Jesús. Esto por un lado. Y por otro, viendo del versículo 16 al 22, aquí encuentro una triste historia de amor a lo equivocado. ¿Te recuerdas cuando en Mateo capítulo 6, versículo 21, Jesús estaba enseñando el sermón del monte y dice, Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Pues aquí está este relato de esta persona. Mateo nos dice en versículo 20 y 22 que es joven. Tal vez es un adulto no tan mayor porque él mismo hace referencia a que ya había pasado su juventud. Y Lucas en capítulo 18, versículo 18, nos dice que es un hombre principal, o sea, un líder religioso. También leemos que tenía muchas posiciones, muchos recursos económicos. Y es por esto que esta se vuelve una triste historia de amor a lo equivocado. Jesús había dicho, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Y aquí quedó esto comprobado. Viene el joven como que quiso convencer a Jesús de que amaba a Dios. Y le dice que quería tener la vida eterna, que obedecía a sus mandamientos, que lo venía haciendo desde su juventud. Y en fin, según él, ya había hecho todo lo que Jesús le decía. Pero no contaba con que Jesús iba a mencionarle, porque lo conocía, el área que verdaderamente él amaba. Este joven amaba tanto sus posiciones que se fue triste porque tenía que deshacerse de ellas. E increíblemente prefirió no seguir a Jesús. Mañana vamos a leer que Jesús va a sacar una conclusión en base a este ejemplo. Pero uno podría preguntarse, entonces, ¿tener dinero, tener posesiones, tener recursos es malo? No. Proverbios 10.22 dice que la bendición del Señor enriquece a una persona y él no añade ninguna tristeza. Así que el dinero, las posiciones, los recursos económicos son una bendición de Dios. Son su provisión. Entonces, se nota que la tristeza que sintió este joven fue porque se tenía que deshacer de aquello que en realidad amaba más. Y por otro lado, las bendiciones de Dios no deben generar sentimientos de tristeza. Al contrario, la provisión de Dios puede generar otros sentimientos. Por ejemplo, veo primera de Timoteo 6.8 y ahí la provisión de Dios puede generar contentamiento porque dice, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. También puede generar aprendizaje. Y eso lo veo en Filipenses 4.12 porque Pablo dice que supo vivir con casi nada o con todo lo necesario. Por eso había aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. También la provisión de Dios puede generar tranquilidad. Ahí me voy a Proverbios capítulo 30 versículo 8. Y dice el escritor que le pide a Dios que no le dé pobreza ni riqueza, sino que solo le dé suficiente para satisfacer sus necesidades. Y por último, puede generar compromiso. Porque Pablo en 1 Corintios 4.2 dice que los administradores deben ser hallados fieles. Escuché una vez que sería mejor, en lugar de pedir más provisión a Dios, pedirle a Dios más sabiduría para administrar su provisión. Mi querido que escuches este audio, si la provisión de Dios te genera tristeza, como a este joven que leímos hoy, analiza por qué. Y también ten cuidado con amar más la provisión de Dios que al Dios que provee. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.